¿Quién es Bloquel? Ahí estamos. Hola, Carlos, Marcelo, buenas noches. ¿Bien? Celebrando el cumpleaños hoy día. ¡Feliz cumpleaños, concejal! Sabemos que está de cumpleaños hoy día. ¡Y la torta, y la torta! Exquisita. Concejal, estábamos hablando nosotros sobre el cargo que se va a proveer prontamente en la municipalidad de director de control. ¿Qué novedades tiene usted como concejal respecto del concurso público de dicho cargo? A ver, hay que decir, antes sí, que le tocó a este gobierno comunal un proceso que es de nivel nacional. Vino la reforma de la planta municipal, y por tanto no es uno, sino son varios cargos que hubo un proceso largo para definir bases, por ejemplo, condiciones. Esto nosotros intentamos, no siempre se logró conversarlo con los gremios. Tengo que decirlo, un par de veces, tres concejales quisimos reunirnos con los gremios lo que no siempre fue posible justamente para consensuar con ellos cómo íbamos nosotros a definir las plazas, cómo íbamos a definir las bases, cuáles iban a ser las condiciones, las que ellos quedaban, si era mejorada o no, en fin. Un montón de cosas que fuimos conversando. Y entre todos esos, se abrieron posibilidades porque algunos funcionarios salían, algunos cargos se abrían, y entonces hubo un cierto movimiento, y entre ellos, por ejemplo, el que el actual director de control, o el que estaba más bien, postuló al cargo de secretario municipal, porque la secretaria salía, y entonces ahí hubo un movimiento más grande. Eso es lo que, de alguna manera, es la antesala a este llamado concurso, y que está todavía en ese proceso. Como un llamado, hubo postulaciones, nosotros conocemos las bases, el consejo tuvo que aprobar las bases del llamado a concurso, y ahora el alcalde es el único cargo donde la ley establece, por la importancia que tiene el cargo y el rol del director de control interno, que es una contraloría, pero que lamentablemente es una contraloría un poco de manos atadas, porque sigue siendo un funcionario municipal, y depende también de la evaluación de su jefe, que en el fondo es el alcalde, así que tiene que hacer las veces de fiscalizador, pero al mismo tiempo de un buen funcionario, un funcionario que, de alguna manera, le permita seguir trabajando en el mismo cargo. Entonces, esto quizás debiera cambiar, no lo voy a cambiar yo, pero creo que aquí se da justamente una lectura de lo que es necesario como estructura ir modificando, porque creo yo, en primer lugar, el director del control interno debería ser una extensión de la contraloría, pero además un funcionario de contraloría trabajando al interior de los estamentos públicos. Se hizo esto, está el proceso, hubo las entrevistas personales, y lo que corresponde ahora es que, de entre todos los que postularon, el alcalde que tiene la facultad de elegir a uno, nos presente un nombre, y el consejo tiene la facultad de, digo, es el único cargo de aprobar o de rechazar el nombre que el alcalde está proponiendo en la mesa. ¿Bajo qué argumentos podrían rechazar el nombramiento? Eso iba a decir, tenemos la facultad, pero también la facultad limitada, porque ya hay un marco a través del que nosotros podemos dar nuestra aprobación o nuestro rechazo, que es justamente las bases que se presentaron, y que el mismo consejo conoció, y que el mismo consejo aprobó. Por tanto, no es que a mí me cae mal, no es que a mí no me parece, sino que, de acuerdo a las bases, de acuerdo a lo que nosotros mismos aprobamos como consejo, y que son, de alguna manera, las condiciones técnicas que se necesitan, nosotros tenemos que decir, creo que no las cumple, y por eso rechazo, o, más allá de que me guste o no, cumple las condiciones, y, por tanto, lo tengo que aprobar. O sea, los cuestionamientos que le ha hecho la misma Contraloría a un funcionario que está concursando, no está dentro de las bases. O sea, él podría haber sido el peor funcionario, y no está en las bases. Depende, ¿ah? Porque si, a ver, ahora que yo soy candidato nuevamente a la reelección, tuve que presentar, firmado ante notario, ¿no? Una declaración jurada donde yo digo, yo no tengo ninguna condición que me impida ser candidato a concejal. ¿Ya? No me han declarado por robo, no he sido declarado de ninguna manera por, no sé, por homicidio, en fin, hay algunas ciertas condiciones legales que hay que cumplir. Salvo eso, es decir, aquí la Contraloría todos los días, y normalmente en los mismos directores de servicio, el director saliente de control muchas veces estuvo por Contraloría que el castigo de tener que pagar de su sueldo algunas cosas, suspensión de tiempo, eso en realidad es una cuestión bastante más común de lo que uno piensa. Como yo soy nuevo en esto, en la administración municipal, y voy conociendo, me voy enterando también de que no es que la persona que usted cita en particular, sino que muchos de los directores han tenido que solidariamente, muchas veces, asumir responsabilidades administrativas por el cargo que están cumpliendo. No, pero no me responde. Un funcionario que, disculpa, Carlos, un funcionario que ha sido cuestionado y que la misma Contraloría ha solicitado medidas disciplinarias. ¿Puede estar dentro de la base que eso no lo inhabilita para concursar por un cargo tan importante? Es lo que le estoy tratando de decir. No es que no me dice nada, por eso le pregunto. No, 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 si le he dicho mucho. Le he dicho que si hay una sentencia o hay una situación que de verdad le impida desde el estatuto administrativo poder postular ese cargo, lógicamente que no tiene sentido que postule. Le voy a contestar con la, porque estuvimos conversando en estos días a propósito de la votación del domingo que tuvimos en la democracia cristiana. Una hoy día senadora era ministra de educación, senadora hoy día por el norte de la democracia cristiana y ella fue impedida justamente por estas cosas de poder postular a un cargo de público por cinco años, de poder ejercer una actividad pública. Ahí ella no tiene ninguna opción de hacerlo. Fija. Pero en estos casos en que hay situaciones que son administrativas, nosotros pudiéramos, ¿no es cierto?, determinar que por esas situaciones administrativas que son constantes, probablemente nos da más seguridad que sea otra persona y no esa, pero digo, no lo inhabilita ni para postular ni para ejercer el cargo. Eso es lo que estoy queriendo decir. Solo para complementar, ¿por qué le pregunto? El informe final 231-8 del año 2018 de la Contraloría con respecto al manejo del DAEN de documentos, de cheques firmados en blanco y de un montón de otras irregularidades que se le encontró a Francisco Parra en su calidad de jefe de finanza. No hay ningún impedimento, pese a que la Contraloría solicitó medidas disciplinarias. El informe 5296, también de la Contraloría Regional de la República, donde solo en su título dice, alcalde de la Municipalidad de Linares deberá instruir un procedimiento disciplinario, disciplinario, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que haya de lugar por los hechos que se indican, donde Francisco Parra le pagó, sin las firmas del director de control, 23 millones de pesos a una empresa de Global Service Spa, que curiosamente le comenzó a facturar a la Municipalidad con la factura número 5, o sea, una empresa nueva, le pagó 100 millones de pesos en total, donde el director de control devolvió el tercer decreto porque había visto que eso ya había pasado y le llamó la atención por qué pasa de nuevo, resulta que curiosamente los dos decretos que él ya había visto desaparecieron y están en el informe y eso no inhabilita y los concejales son incapaces de impedir que una persona con esos antecedentes y que ahora le sumamos que cometió un delito porque como funcionario público amenazó y agredió a César Ormazábal, un periodista, por ejercer su labor periodística, donde habían dos funcionarios públicos más que debieron haberse hecho cargo de las amenazas y haberlas denunciado y aún así hoy día el consejo usted me dice que no tiene las facultades para negarle el cargo. A ver, don Marcelo, yo creo que usted ha apuntado un montón de cosas y qué bueno porque que descargue toda su su ira frente a la situación frente a la situación porque hay muchas cuestiones que y lo he visto yo también lo he anunciado que a mi juicio son inmorales pero no por eso necesariamente tengan que ser ilegales. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos hoy día material para cuestionar un nombramiento o al menos incluso la postulación cosa que no pasa por nosotros todavía. Yo le dije desde el inicio el alcalde tiene la facultad en otros casos para elegir él a criterio propio dentro de una terna a quien va a ejercer un cargo y después lo presenta al consejo pero en el caso del director de control él de los que postulan tiene la facultad de elegir a una persona y esa presentarla ante el consejo y el consejo a criterio sabrá si aprueba o rechaza ese nombre que el alcalde está proponiendo. Ahora de la lista de las cosas que yo tengo que revisar puede que haya muchas faltas administrativas que no necesariamente tengan que ser delictuales y es ahí donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. Ahora este concejal ha ido tratando de corregir en muchos casos este mismo tipo de situaciones pero que a mí me parezca que es inmoral no necesariamente quiere decir que sea ilegal y cuando vienen concursos de este tipo nosotros tenemos que de alguna manera respetar la legalidad y tratar de reforzar de tal modo las cuestiones que nos parecen inmorales para poder tratar de corregirlas. Le voy a dar un ejemplo en este caso. Pero consejal pero respóndame lo que le voy a preguntar mejor porque la verdad es que se ha dado mucho no, no, no escúcheme porque yo le quiero aclarar esto lo que pasa es que yo le quiero preguntar don Cristóbal Salas nos está preguntando usted señaló no, déjeme terminar usted señaló que ustedes aprobaron las bases ¿es su efectivo? Espérenme un poquito ¿ustedes aprobaron las bases del concurso? El reglamento interno o sea el reglamento para postular pero las bases lo aprobaron ustedes es efectivo que esas bases tienen que establecer un 40% dentro de la nota final por una entrevista personal ¿eso es efectivo? Eso nosotros lo aprobamos en segunda instancia nosotros aprobamos las bases generales del llamado a la reforma que iba a hacer se iba a hacer en la planta municipal la nueva planta año pasado de la nueva planta municipal eso lo dejamos hecho ¿ustedes lo aprobaron como consejo? por supuesto ya y a usted a usted le parece bien que una entrevista personal tenga más valor que las capacidades de una persona me parece lógico esa es la pregunta pero por supuesto porque hay elementos aquí que hay que hay que ir definiendo de otra manera nosotros ponemos en la mesa los argumentos técnicos y una vez que los argumentos técnicos o las solicitudes técnicas están cumplidas bueno hay otros criterios que se tienen que ir manejando ahora vuelvo a insistir vuelvo a insistir y aunque usted no me quería escuchar yo voy a dar otro ejemplo hubo hace un tiempo Marcelo Campos conoce la situación una empresa que prestaba servicios al municipio Perequetroy y que estaba estaba prestando servicios para los campamentos de verano en el municipio así es de manera legal y por todos los cuestionamientos que nosotros hicimos esa empresa no postuló y postuló una nueva al servicio que se entregaba al campamento de verano yo demostré en la misma reunión de consejo que la empresa nueva y la empresa Perequetroy eran la misma empresa con otro nombre ya mismo director mismo directorio misma dirección era era la misma empresa ya eso era legal era otra empresa la que estaba postulando pero era inmoral desde el punto de vista de que en realidad se habían transformado se habían cambiado nombre pero era la misma empresa que estaba postulando ahora con otro root con otra cara digamos ya en ese momento más allá de los argumentos la empresa estaba legalmente postulando pero inmoralmente estaban haciendo un negocio que a mi juicio no correspondía de todas maneras tuvimos que llevarlo a votación de todas maneras tuvimos que llevarlo a votación y fíjense que en esa instancia perdimos yo perdí y perdimos los que estábamos dando este argumento de que era era un acto inmoral aunque era legal ¿por qué no lo pudimos sacar? porque en el fondo en el consejo se ganó por mayoría y porque la empresa nueva o la misma empresa antigua con otro nombre no tenía impedimento para hacerlo es exactamente lo que yo quiero más allá de la relación que no ha sido positiva con con el señor Francisco Parra que yo tengo que atenerme también a los hechos y a lo que la ley nos va permitiendo hacer dentro del consejo municipal consejal una opinión le voy a pedir ahora ¿cuándo ustedes aprobaron el reglamento para la nueva planta municipal? ¿enero o febrero? no el año anterior si el primero de enero comenzó a regir la nueva planta entonces fue noviembre, diciembre octubre si yo llegara a esa fecha y le dijera que cuando ustedes aprobaron el reglamento yo publiqué en mi facebook que el nuevo secretario municipal iba a ser Pablo Aguayo y les dije que se iba a acomodar el puesto para que Francisco Parra quedara en el cargo de director de control ¿yo sería adivino o sería una burla porque ya los nombres se crea la planta y se crea el nombre? ¿qué sentido tiene llamar a concurso si los nombres se saben desde el momento en que el cargo queda libre? ¿quién lo va a ocupar pero se llama concurso? sí yo en eso estoy de acuerdo con usted porque son las limitantes en primer lugar las limitantes del proceso y son lamentablemente las amplitudes en facultades que tiene no el alcalde de Linares sino que en general los alcaldes de todo el país y por eso es que en las noticias una y otra vez estamos viendo situaciones de este tipo que se van haciendo en todos los municipios en las relaciones con las empresas con las licitaciones es una cuestión que estructuralmente está mal diseñada ¿usted está estudiando leyes? ¿qué hace posible estas mismas cuestiones? ¿consejero usted está estudiando leyes? derecho, sí derecho, ¿cierto? le quiero hacer una consulta con respecto a lo que usted hoy día está estudiando ¿qué le parece a usted que a mí el año pasado la fiscalía me respondió ante una denuncia que yo hice por amenazas y dentro de la carta que me llegó de que se desestimaba mi denuncia y uno de los argumentos eran dos bien simples que mi denuncia carecía de interés público soy un simple ciudadano pero la otra y la más importante y aquí va a entender usted por qué esa la quiero mencionar es que las amenazas no habían venido de un funcionario público en el caso de César Ormazábal las amenazas hacia él fueron por un funcionario público y habían dos testigos más y aquí me puede ayudar tú Carlos que hay un artículo de la ley que dice que el funcionario público que viene algún acto constituido de delito tiene la obligación legal de denunciarlo Marcelo lo que tú estás diciendo se refiere con las amenazas y la casi agresión física y ciberbal de parte de un funcionario público el periodista César Ormazábal que la hizo pública justamente a través de una carta de denuncia que presentó en la municipalidad a la municipalidad y con copia algunos concejales según lo que se puede al final de la carta entonces la pregunta es concejal ustedes como cuerpo colegiado consejo municipal le han solicitado al alcalde encargado presidente de este consejo iniciar acciones legales o denunciar a este funcionario público que comete un delito en el desarrollo de sus funciones lo han pedido ustedes cuando yo estaba haciendo esa larga explicación delante es exactamente lo que corresponde a este mismo caso a nosotros nos llegó la carta que César dirigió al alcalde y con copia a nosotros a todo el consejo nos llegó el último consejo ¿ya? nos llegó el último consejo cuando terminó el consejo recibimos la carta la abrimos y nos enteramos de que esta situación había ocurrido en la carta de César Ormazal ¿cuándo nosotros la vamos a ver de manera colegiada? el próximo consejo primera semana de febrero ¿el 2 de febrero? el 2 de febrero ¿el mismo día que tienen que votar la aprobación o rechazo del puesto director de control de... no yo yo desconozco porque el alcalde no sé cuándo va a poner en tabla la elección del director de control según las bases tiene que ser el 2 por eso si viene en la tabla yo le puedo asegurar que sí eso lo voy a saber el día viernes anterior al 2 ya pero me quiero quedar con esto lo vamos a ver recién ahí y de manera colegiada lógicamente vamos a consultar qué significa y que se nos relatan los hechos y que medidas se van a tomar respecto del caso ahí pero apenas yo leí la carta lógicamente manifesté mi solidaridad con César porque me parece que es una situación en la que ninguna persona en ninguna parte tiene que enfrentarse tiene mucho sentido en lo que las mujeres han ido diciendo ¿no? en su en su protesta de que tienen derecho a andar tranquila por la calle tienen derecho a estar donde ellas quieran sin que por eso tengan que exponerse a ninguna situación lo mismo para para el caso de César lo mismo para el caso de cualquier persona entonces mi reacción mi reacción moral vuelvo a insistir fue inmediata mi reacción colegiada ahora tiene que esperar el proceso va a ser dos semanas prácticamente es decir y no podemos acusar al consejo de que que actuó tardíamente que esperó dos semanas porque en el fondo está esa posibilidad a menos que todos los concejales nos reuniéramos y nos convocáramos autoconvocáramos a un consejo extraordinario para justamente revisar la situación particular que se está denunciando en esa carta concejal ¿sabe la gravedad de esta amenaza? que si fue capaz de hacerse a César Ormazábal con la trayectoria de César Ormazábal con la con la con la exposición que tiene César Ormazábal a diario con las más altas autoridades que tiene esta comuna con el alcance que tiene que él pueda denunciar esto imagínese a cuántas personas comunes y corrientes funcionarios municipales no ha tratado de esta manera este funcionario y se han tenido que quedar callados que no tienen la tribuna que tiene César Ormazábal bueno internamente le puedo decir que algunos funcionarios lógicamente por no querer perder su empleo no han expuesto las situaciones en las que se han visto enfrentados perdón tranquilo ¿todo bien? perdón no 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 se preocupe por lo menos no es una llamada telefónica no es un incendio que estemos apagando ah ya ¿todo bien? ahí sí ya perdón esto ha sido una constante fíjese yo denuncié algunos malos tratos y tuvimos que corregirlo en otros casos fue muy tarde porque ya las personas estaban fuera del sistema en otros casos tuvimos que ver porque el no pago le voy a contar o recordar una situación de un funcionario al que no le le descontaron la pensión alimenticia pero no la pagaron y que los funcionarios de la BDI lo visitaron un día a las 6 de la mañana y él pudo demostrar en buena hora que efectivamente eso se estaba descontando por planilla pero que en el DADM se habían demorado en el pago todas esas situaciones lógicamente muchas veces nos han expuesto con el señor Parra a conversaciones a veces también a un diálogo un poco elevado pero efectivamente sí como usted dice se podría dar con otros funcionarios y se ha dado pero y cuando nos han presentado yo a muchos les decía mire créanme que voy a reservar su su nombre pero por favor entréguenmelo la queja por escrito porque yo también tengo que tener un respaldo para poder hacerlo y la gente a veces se queda en en contar y con eso yo no puedo hacer más ¿se fijan? porque tenemos que hacerlo por escrito ahora como lo hizo César Ormazábal y frente a lo escrito nosotros podemos entablar ahí también un diálogo y exigir algunas cosas también lo entiendo porque a mí me llegan también sin número de denuncia y uno lo primero que pide es que poco puede hacer uno si el afectado no se atreve a denunciar uno queda como cagüín como poco creíble cuando expresa estas situaciones yo a veces me atrevo a decirla cuando les puedo dar un poquito de consistencia pero por lo mismo es que yo muchas veces fui emplazado a través de los mismos medios de comunicación de que dieran nombres de que mostrara a quién me refería y no lo podía hacer porque en el fondo sabía que el riesgo de la denuncia era podía tener no ciertos resultados peores como el despido de alguna persona y por querer denunciar conmigo alguna situación lejos de poder ayudarle finalmente el conflicto iba a terminar en que yo iba a seguir siendo consejero y el funcionario de trabajar para el municipio así que yo creo que en estas cosas también nos tenemos que ir tenemos que ir trabajando por los por los caminos que son más formales porque yo acojo y cuando las cuestiones se van repitiendo vamos corrigiendo mire le voy a le voy a contar que por ejemplo en el caso de salud fuimos muchas veces escuchando también algunas conversaciones hablamos con el alcalde y le dijimos mira nosotros creemos que esto es un problema de la dirección comunal de salud y no sabemos si efectivamente sea quien está ejerciendo hoy día el cargo el que está generando este conflicto pero te aconsejamos que es lo posible porque no tenemos no tenemos pruebas así denuncias y una carpeta llena pero creemos que es necesario hacer un cambio y eso es una facultad del alcalde y finalmente hizo un cambio en la dirección comunal de salud super bueno esos diálogos también lo hemos tenido no sé si va mejor o no pero pero y tampoco fue inmediato es decir el alcalde sopesará porque finalmente es urgente de confianza aquí también sé que como consejo hemos planteado varias cosas le podemos sugerir pero finalmente esta es la facultad del alcalde de nombrar a su gente de confianza y de tenerlo allí cuando él quiera fíjese un saludo Gracias.